El Ayuntamiento de Pamplona está llevando a cabo durante los meses de verano obras de acondicionamiento y mejora de los colegios públicos de educación infantil y primaria, con la intención de interferir lo mínimo posible con el comienzo de curso en el mes de septiembre. Gracias al acuerdo presupuestario, este año la inversión económica es potente, cerca de un millón de euros para siete colegios. Se han renovado ventanales, se han acondicionado baños y en el caso de este Colegio Público San Juan de la Cadena, se da respuesta a una antigua demanda del centro de ampliar el comedor y generar un aula en la parte superior. Además, gracias también a las modificaciones presupuestarias del mes de mayo, se cuenta con algo más de 600.000 euros para la mejora de patios de cinco colegios públicos que se llevarán a cabo en los próximos meses. ¡Gracias!